Pumas Femenil vs León se enfrentan por la jornada 9 del torneo Apertura 2023 en la Liga MX Femenil y aquí te decimos, horario, canal de transmisión, como y donde ver. Ninguno de los dos equipos está en las primeras posiciones y parece que se están quedando cortos en el semestre para pensar en buscar la liguilla. Cuando juega Pumas Femenil León, este duelo se disputa el sábado 2 de septiembre como parte de la jornada 9 del torneo Apertura 2023 en la Liga MX Femenil. ¿A qué hora juega Pumas Femenil León? Pumas Femenil vs León de la jornada 9 del torneo Apertura 2023 en la Liga MX. Femenil se disputa en punto de las 12 horas, centro de México. Un duelo que tiene cita en la cancha del Estadio Olímpicos Universitarios, casa de las universitarias para sus partidos como local. ¿Qué canal de TV pasa Pumas Femenil León? Este duelo entre felinas podrá verse a través de la vía streaming por Big East Premium, plataforma que tiene una gran parte de los duelos en la Liga MX Femenil. Ningún canal de televisión de paga o abierta tendrá la transmisión de este partido. Tanto Pumas como León están buscando escalar en la tabla general para pensar en un lugar dentro de la liguilla. Las universitarias son noveno lugar y la fiera ocupa el séptimo puesto, pero ninguno de los dos ha conseguido la regularidad que se esperaba hasta el momento. Por lo que un triunfo sería fundamental. Pumas viene de un empate sin goles ante Rayadas de Monterrey. En tanto el León consiguió un ajustado triunfo ante la franja del Puebla. Sin embargo, este duelo puede representar un parteaguas en estas dos escuadras en busca de trascender dentro de la Liga MX Femenil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!